El futbolista vallenato Aldair Gutiérrez fue presentado como nuevo refuerzo del Deportivo Cali. Se conoció que el jugador llegó en condición de préstamo por un año, pero con noción de compra para el conjunto azucarero. En lateral derecho, Aldair Gutiérrez Toncel, jugador compasado en el Valladupar Fútbol Club, quien además posee experiencia reciente en primera división con el Deportivo Pereira, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Deportivo Cali, actual campeón de fútbol colombiano que alista piezas para afrontar los tres compromisos deportivos del primer semestre de 2022, Copa Libertadores, Liga de Primera División y Copa Colombia. El vallenato viene de un notable desempeño en la campaña anterior con el Matecaña, equipo con el que disputó la final de la Copa ante Atlético Nacional, así como los cuadrangulares finales de la Liga. Sobre la contratación de Gutiérrez, se conoció que el jugador llegó en condición de préstamo por un año, que incluye una opción de compra para el plantel azucarero. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a Liga, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Liga Dupal assume Cesar